Mucha gente se queja de que no hablo mucho de mi país Así que hoy les traigo un videoblog netamente panameño Con palabras o frases que deberías saber si vives en Panamá Y vamos con la primera Si te van a contar una copoa, prestas boca de atención Porque seguramente te van a decir un bochinche, un chisme Cuando una persona te dice que la agarraste con los mangos bajitos Quiere decir como que la agarraste de la manera más fácil o que la agarraste desprevenida Algo así más o menos Si te dicen ahuevado, están tratando de decirte imbécil o tonto o bobo, no sé Bagre o cangreja es una mujer poco agraciada físicamente, o sea fea Cuando alguien dice que se va a dar un baño de pueblo Quiere decir que va para un pindín, una cantadera, una fiesta, que va a comer fritura O algo relacionado con lo típico de Panamá Bien cuidado es un individuo que se gana la vida cuidando autos Y consiguiendo estacionamientos en lugares como centros comerciales, discotecas, cines Cuando alguien te dice vamos a virriar, te está diciendo que vayan a jugar algún deporte O de repente Playstation, Wii o no sé Por ejemplo, vamos a virriar fútbol, quiere decir vamos a jugar fútbol Cuando alguien te mete un bate, quiere decir que te metió una excusa difícil de creer Y a pesar de eso, te la metió Una batería es un papel con las respuestas de un examen Y aquí les voy a contar una anécdota Cuando estaba en la escuela siempre fui una chica muy estudiosa Pero cuando llegué a sexto año de la escuela, mi último año de la escuela Yo ya estaba cansada y de repente, o sea, siempre vi que mis compañeros se copiaban, se copiaban, se copiaban Y les iba bien a los exámenes Y ya me estaba estudiando, estudiando, estudiando para sacar buenas notas Un día me cansé de eso y me dije hoy me voy a copiar Yo estaba sentada en la banca, el profesor estaba dando la vuelta Alrededor de todo el salón estábamos haciendo el examen Yo saco una batería, o sea, una hojita con la respuesta del examen Y empiezo a copiar las respuestas en el examen mientras veía la batería Mientras yo hacía eso, yo escuchaba risas y risas y risas Pero yo, ay, normal, estaba con la copia ahí copiándome, no sé qué, no sé qué, no sé qué Cuando yo levanto la cara, adivina quién estaba al frente mío El profesor El profesor me mira así y me dice, señorita boys Y yo nada más lo miro, me echo reír y le entrego el examen Le dije, tenga profesor Todo el mundo burlándose de mí en el salón porque no me había copiado Pero cuando lo intenté hacer me agarraron con las manos en la mano Así que, gente, no usen baterías Chanting es casa Chen Chen es dinero Chequear es revisar Chichi es una forma disque cariñosa de decir bebé A mí no me gusta que me digan chichi Prefiero que me digan bebé Chequear es no invitar o ignorar a alguna persona Chiqui show También utilizado cuando alguien le hace un espectáculo en frente de otras personas Como decir de que, ay, se formó el chiqui show Chollywood es una forma graciosa y despectiva A una manera focosa de referirse a la farándula panameña Cuando hablas de Chollywood lo relacionas con Hollywood Pero nada más como acá en Panamá la mayoría somos cholos O son cholos, bueno, yo soy negra Es Chollywood, pues Tiene lógica Compa es una forma cariñosa de referirse a un campesino, a un compadre o a un buen amigo ¡Compa! ¿Qué hay, compa? ¿Cómo estás? Eso es un compa Un amigo Si te da culillo ¿Quién escribió esta vaina? Quiere decir que la tienes miedo o terror a algo Un diablo rojo es un autobús pintado de varios colores Procedente de las escuelas estadounidenses Que comúnmente se le llama borrador por el efecto que produce en una colisión Ya ustedes saben cuál es Una ficha es una persona importante O una persona buena en lo que hace Fundillo Corte, corte, corte Grupo es estar con una persona por una noche o por un tiempo Solamente para pasarla bien, nada formal, nada serio Y esta era para mis amigos de México que una vez me preguntaron ¿Qué era hueviar acá en Panamá? Y hueviar es la peor forma de perder el tiempo Si alguien te dice, deja de estar hueviando Te está diciendo que dejes de perder el tiempo Si estás bien tallado, es porque estás bien vestido Un man con labia es un man que puede convencer a las personas fácilmente Un levante es una novia o un novio Si no tienes plata, di que estás limpio Manacho Y esta palabra me da buco risa porque estábamos chateando ahí por Whatsapp Y una amiga comenta, di que no, porque el manacho de no sé quién Y yo, di que, ¿qué es manacho? Y en ese momento me enteré que un manacho es un hombre de la clase obrera Con aspecto rudo y masculino, cuerpazo, así todo Eso es un manacho Pero una manacha es una lesbiana Afi significa ok Un pasillo es un amigo, pero generalmente es un amigo con el que sales a las parrandas Y para cerrar con brocha de oro Rakataka Y estoy segura que muchos panameños y panameñas no saben qué significa realmente Rakataka es un hombre o mujer sin clase Que generalmente utiliza la jerga panameña autóctona Y es derivado del sonido de la metralleta al disparar Rakataka, 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 rakataka Ok, rakataka Y esto fue popularizado por una canción del grupo Yaman Sopoos en 1992 Pero bueno mis amores hasta aquí el videoblog de hoy la verdad que me divertí un mundo buscando estas palabras utilizadas mucho en mi país Si te gustó este video por favor dale click en me gusta para yo saber que te gustó Si quieres una segunda parte de la jerga panameña por favor escríbeme en los comentarios que quieres la segunda parte de este video Y no olvides compartir este video con todos tus amigos en Facebook, Twitter y Whatsapp Recuerda que si lo compartes me ayudas un mundo Si no estás suscrito a mi canal suscríbete para que Youtube te avise cada vez que subo un nuevo video Y para que ya seamos 5000 suscritos a este hermoso canal No me quiero despedir sin antes dejarte con esta recomendación Recuerda que la comunidad WorldTube tiene muchas sorpresas para ti Si quieres ganarte un reloj gracias a la gente de Kitside Dale click a este video porque estamos sorteando un super reloj que tu te puedes ganar Y no olvides escribirme en los comentarios una palabrita de la jerga de tu país que no esté en este diccionario Y ahora si mis amores esto ha sido todo por hoy Yo los veo con un beso enorme Los amo No olvides suscribirse Chao